Gracias por la asistencia. Vamos a proceder un año más y es el octavo año que la Fundación Caja Rural de Jaén y la Asociación AIMPE de Linares, pues tenemos bien que firmar un nuevo convenio. Para la Fundación una satisfacción, me imagino para ellos también es otra satisfacción, porque año tras año venimos colaborando muy estrechamente. Nos acompaña su presidente, mi amigo Manuel González, y también su gerente, que ya es amigo también de la casa, que es su gerente Constartino. Para la Fundación una satisfacción, para decirles que vamos a seguir en esta línea de colaboración, porque no es solamente la firma del convenio, sino también hacia dónde llega este dinero que nosotros, pues la Fundación reparte o en función de cada convenio. Y eso para nosotros es una labor muy importante, que la seguimos a diario, porque cuando se está terminando de poner en marcha el convenio, una persona del centro se desplaza de la Fundación y ve realmente que esta asociación hace las cosas bien. Y como la hace bien, pues seguimos en esta colaboración. Decirles que seguiremos en esta línea de colaboración estrecha, que ahora que nos cuenten ellos realmente en qué consiste el proyecto, que es sala de estimulación sensorial para personas con discapacidad. La Fundación Caja Rural nos financia el personal, que va a trabajar en esta sala multisensorial. Puedes tener las mejores máquinas, los mejores materiales, pero si no tienes a alguien que sepa manejarlos, que sepa trabajar con ellos y sepa sacar todo el jugo, pues es como que no tienes nada. Entonces, afortunadamente, en nuestra asociación tenemos muy buenos profesionales que además se están constantemente formando y esto nos permite también dar estos saltos de calidad dentro de los programas que desarrollamos. Se enmarca dentro de las actividades tanto de atención temprana como de actividades generales de la asociación. Lo digo porque no solo va destinado a niños pequeños, sino que va destinado a personas de todas las edades y también lo vamos a lanzar de puertas hacia afuera de la asociación. Vamos a hacer una promoción para que todo aquel que desee entrar en los programas que vamos a desarrollar con esta sala pueda hacerlo. Vamos a hacer también unos folletos, evidentemente, con nuestros patrocinadores, con la Fundación Caja Rural de Jaén, para que todo el mundo en Linares conozca esta iniciativa y pueda aprovecharse de ella. Y en otro donde hay cosas, agradecer a Patricio, agradecer a la Fundación Caja Rural el apoyo constante en los buenos y en los malos tiempos. Es decir, yo entiendo que ellos creen en nuestros proyectos, lo creen no porque nosotros lo digamos, sino porque ellos tienen sus técnicos que conocen no solo el desarrollo de los proyectos, sino también que nos visitan in situ para ver si realmente responde a lo que ellos consideran. Agradecerles muchísimo esta colaboración. La sala multisensorial consiste fundamentalmente en trabajar las capacidades de los niños mediante estímulos tanto visuales como táctiles, como de vibraciones. Y pretendemos sentar unas bases para que estos aprendizajes luego les ayuden a desarrollar otros ya fuera de lo que es el entorno de la sala. Un proyecto bonito, que una vez que lo tengamos montado, no creo que tarde más de dos meses, pues ya les invitaremos a todos a que lo conozcan. Y a la Fundación Caja Rural y a Patricio, pues que por favor sigan colaborando con nosotros, que merece la pena. Y eso, que este dinero viene muy bien porque aparte de que la sala de estimulación va a ser muy moderna, muy tal, pero eso se va a quedar ahí con el tiempo, pero mantenerla, pagar los técnicos, tal, eso hace falta una aportación. Así que contamos con vosotros, sin el día y vamos, hasta siempre. Que la cosa vaya bien y los controles y todo. Muchas gracias.